¿Qué tal? En un nuevo capítulo de Tú a Tú, hoy día vengo a conversar con mi amigo Pancho Savera, lo conozco hace más de 20 años, y vine no a su casa, no a la casa de sus padres, sino a la primera casa donde él nació, donde se crió. ¿Un timbre, Juan? ¿Qué hago? ¿No sabes tocar timbre? ¿Pensá el renegativo? ¿Pensá el renegativo? ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido a todos a Juricó. ¡Hijo ilustre! ¡Hijo ilustre de Juricó, ¿puedes creerlo? Tengo una plaza en Juricó. ¿Plaza Pancho Savera? ¿Plaza Pancho Savera? ¿Puedes creerlo? ¡No, extraordinario! ¡Pasen, chiquillos! ¡Oye, qué linda la casa! Es que son casas antiguas, ¿cachai? ¡No! ¿Tu abuela sigue viviendo acá? Mi abuela sigue viviendo acá. Después me gustaría saludarla. Pero sí, de hecho, te la voy a presentar. ¡Genial! Yo creo que se pone media cocoroca con... Y entrar a esta casa igual es como... Es como emocionante, porque... Toda mi vida está hecha en este lugar. Si usted observa, esto es como meterse... Claro, es meterse en una década que nosotros nos criamos, que nacemos, y que mucha gente se sentirá representada. ¡Miren el piso, por favor! ¡Miren los techos! ¡Miren las lámparas! ¡Miren la chimenea! ¡Miren! ¡Esto es una maravilla! ¡Miren, por favor! Esta lámpara yo creo que es como de los años 50. Mi abuelo yo me acuerdo que cuando viajaba traía platos de distintos países. ¿Y era bueno para viajar, tu abuelo? Era bueno para viajar. ¿Tenían buena situación? ¿Bona situación? Mis abuelos sí. Sí. Mis papás no tanto. Es que tu papá hizo unos negocios que... Sí, mi papá hizo uno que se puso a hacer... Bueno, es que te voy a contar algo. Al lado de esta casa estaba la botillería San Francisco. Ya. Se cayó con el terremoto del 85. Ya. Después, la distribuidora de licores San Francisco. ¿Qué, pero? Ya. Yo fui guilleta para mi papá siempre, güey. Tenía que cambiar el nombre. Y después, San Francisco, que se mandó muchas cagatas como los 35. Yo tengo una familia muy grande, Martín. Acá me sentaba yo, al lado de la Viola. Siempre. Y aquí los almuerzos eran... No, pero espérate. Si tú cachas que este comedor se agranda, güey. Igual que el comedor quería mi abuela. Yo no sé si estará bueno, ah, pero mirá. Y entonces, cachai, que tiene dos piezas. La otra pieza está guardada. Entonces, tú estirás ahí este comedor. Y llegas hasta acá. Entonces, los domingos eran las comidas familiares. Y cada uno con su esposa, con los hijos, con... O sea, aquí terminaban los niños almorzando allá en el living. O sea, allá almorzábamos todos los chicos. No, pero es que además esto es una reliquia. Nos echamos el comedor de mi abuela. Me acordé de la mesa de comedor de mi abuela. Porque mi abuela murió, ¿no? Y yo heredé... O me quedé, no sé por qué, me quedé con la mesa de comedor. Yo acompañaba a mi abuela a misa. A las 12 era misa. No, Juan, a mi abuelo le daban a ir a misa, Martín. ¿A las 12 de domingo tú ibas con tu abuela? Y además que mi abuela cantaba así como en alto. A la pared, a la... Pero mi abuela cantaba en alto. Entonces era... A la pared, a la... Y me daba una vergüenza porque era como la señora que estaba chillando en la iglesia. Esa es información católica, católica. Yo sí, estuve en el Instituto San Martín, aquí en Curicó, toda la vida. Pasé apenas con los 4, 9, 5... No me veía muy bien en clase. Era regalón, era desordenado. Y lo otro que me gustaba mucho... Yo como que veía mucha televisión. Toda mi vida era como... Llegaba acá, de hecho mi mamá trabajaba en la camisería de cajera. Y cerraban siempre como a las 8 y media, 9. Pero era la hora de la teleserie. Y a mí no me dejaba ver teleserie. Yo me ponía en su pieza callado y mi nana, mi otra nana me decía... ¿Quién es tu mamá? ¿O ahora no está tu mamá? Ve la teleserie nomás. Y veíamos a Ángel Malo, veíamos los títeres... ¿Todas las del 13? Todas. Cuando a la Carola Regui la echaron de Canal 13, que somos muy amigos ahora, yo fui a los que llamó por teléfono a Canal 13 para insultar a la gente del 13. ¿Para reclamar? ¿Cómo se les ocurre echar a la Carolina Regui? ¿Cómo son tan pasuras? ¿De Curicó llamando? Yo llamando a la Carola de Curicó, larga distancia, con operadora. La cocina. ¿Esta radio cuánto hay ya funciona? Déjame mirar, a ver. ¿Esa radio de qué año es? Esta radio es como del 50, del 60, Sankey. Pero esta radio es un clásico de mi casa. Búscate una radio, una radio aquí local. ¿Adelante una radio local aquí? ¿Y a dónde querés ir? Ay, tú sabes a dónde, gordito. No te miragas. Ah, ya sé. Esta radio local. Vámonos al estilo. Disfruta de un momento íntimo con esa persona especial. ¡Bien! 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 Y yo me acuerdo de esta cocina acá, al centro, un bracero. Habían dos señoras que trabajaban acá en la casa porque éramos muchas. La nana Luchi y la nana Kahn. Y yo me acuerdo que yo un regalón de mi nana Luchi, que en paz descanse, y yo iba y guailón. Yo ya tenía como, no sé, venía en el colegio, tenía 13 años y me sentaba en sus piernas. Que era como mi otra mamá también. Mi mamá biológica estaba desde las... a las nueve de la mañana, ocho y media, entraba a trabajar. Y llegaba a las nueve de la noche. O sea, tú te criaste con la Luchi. Yo me crié con la Luchi, me crié con mi abuela Aidee. Tengo algo que mostrarte y que yo creo que te va a impactar. ¡Ah! Me está ahí. Léelo tú mismo. Querida Ananita, ¿cómo estás? Espero que muy bien junto a la familia. Yo aquí en Europa basándolo en la raja. Saludos a la María Ivón, al Raúl, a los niños. ¡Guau! Aquí no había mail, no había nada. Nada, bueno, puras postales. Yo fue el primer viaje que hice en ese año. No sale el año por ahí, pero... El primer viaje que hice, que lo hice mochileando, que me fui cuatro meses a Europa. Y yo súper mamón siempre, ojo. Siempre echando de menos. Entonces, esto es la mejor demostración del amor y el cariño que yo tenía por mi nana. Y la pega de las asesoras del hogar, de las personas que trabajan en otras casas, es súper importante. Porque son muchas veces mujeres que sacrifican sus vidas y dejan de cuidar a sus niños por cuidar a los niños ajenos. Mi nana vio nacer a mi mamá. Me vio nacer a mí. ¿Cuántos años estuvo acá? O sea, la nana estuvo como 55. Ella no se quería ir. Yo creo que al final de su vida, la nana Luchi ya tenía algunos problemas de salud. Y era como, chuta, es que tiene que irse a su casa. Tiene que descansar con su familia. Mi nana Luchi conmigo me tapaba todas mis cosas. Sabía absolutamente todos mis secretos. Todos los condoros, las cosas buenas. De hecho, yo me acuerdo que una vez compré un televisor allá en una tienda que está por acá en la esquina. Y compré un televisor en cuotas. Porque en esos años no había ni tarjetas, nada. Había letras. ¿Y tú fuiste a firmar letras tú? Y no, me las firmó mi nana. Ella me sacó el televisor. ¿Cachai? Ella se endeudó. Ella se endeudó. Me sacó ese televisor. No, si es... Bueno, yo tengo tantas cosas lindas que decir de ella. Yo me crié rodeado... Me crié rodeado de mucho amor. Por eso yo creo que yo maduré muy tarde. Porque fui muy consentido. Fui muy regaloneado. Y estuve siempre en una burbuja. Y claro, cuando tú vives en una burbuja, en un mundo que no es el real... Yo no es como los... Mira, yo no soy como los jóvenes que a los 18, que a los 20 emprenden un vuelo y son independientes. Yo me mandé cagas hasta los 33, 34. Entonces cuando uno se manda con Doros hasta los 33 años, es porque efectivamente me tocó mejorar muy tarde. Mira lo que tengo acá. Hola, Francia. Para mí es un orgullo poder saludarte y decirte que eres una muy linda persona. Sé que mi madre, tu nana Luchi, donde se encuentre, está orgullosa de su niño. Hola. Gracias. 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 Acá en este momento tan importante de mi vida. ¿Esta pieza de quién es? Esta pieza era de mi tía Violeta. Falleció hace 7 años atrás de un cáncer. Y era mi tía del alma. Este cuadro lo hizo ella misma. Y está aquí, está la hija la Marisela Santibáñez. ¿Ella la hija la Marisela, verdad? Sí, sí. Porque mi tía le tenía mucho cariño a la Marisela. Y cuando su hija estuvo enferma, la Viole hizo cadenas de oración y todo. ¿Cómo era tu tía? Está buena para el chuleteo. ¿Buena? Gorda, gozadora, chistosa, fumadora. Murió en su ley. A mí es súper marcadora la muerte de la Viole porque... Porque el día que murió fue el día en que se acabó Alfombra Roja. Y fue el día en que yo empecé a grabar en lugares que hablas. ¿El cambio más importante en tu carrera de televisión? Así es. Ese día yo terminó Alfombra Roja, habían echado a todo el mundo, pero yo tuve la buena suerte de haber hecho dos capítulos de lugares que hablan y le había gustado mucho a Alexis Zamora, que era el director de programación de esa época. Claro, yo me iba yendo a Pichilemo a grabar. Me subo a la van, Alfombra Roja para siempre, dejando una etapa atrás. Me subo a esa van y vamos en el camino y me avisan que murió mi tía. Yo la amaba. Caché que yo tuve un videoclub con ella. ¿Y qué tipo de película? De todas, de todas, de terciopelo azul, no, garganta profunda no está. Es verdad que el videoclub tenía una cuartina que pasaba en una segunda parte. Yo la obligué a poner un videoclub. ¿Por qué? Mi tía era la tía soltera, que vivía con mis tatas. Quiso ser monja y no pudo porque le gustaba demasiado el cigarro, le gustaba demasiado el piscozahue. No se casó nunca, era como peladita. Entonces siempre era como, se cortaba el pelo, se sacaba las cejas, se las tatuaba. Pero a mí me amaba, me amaba. ¿Te tapaba todas las cosas? Todo. Hay un momento en mi vida en que me fui a Santiago a estudiar, me descalabré un poco, me metí hasta en las drogas. Me acuerdo cuando mis papás me pillaron. Ah, no es que tú le conté a tus papás, tus papás te pillan. No, ellos me pillan. Mi prima le cuenta a mis papás. Que estáis mal, que cachas que estáis. Este niñito la está cagando. Mis papás me obligaron a ir a una clínica a hacerme un examen. Para saber si realmente yo estaba consumiendo un tipo de drogas. Y me acuerdo que la tía Viole llega en la noche anterior a que yo me fuera a hacer el examen y me dice, Pimpollo, porque me decía Pimpollo. Pimpollo, Pimpollo. Y el Pimpollo gigante. Pimpollo, tómate dos litros de leche. Para que así la huevita te salga más baja. Ella dándote la pasada. Ella, ella, ella diciéndote las técnicas. ¿Te lo tomaste? Y me lo tomé los dos litros de leche. Ahora yo creo que era mentira el secreto porque igual después, huevón. Salió la, salió igual. Y después cuando ella muere, mi mamá me dijo que murió sin dolor, acá. Y ella le dijo, Pili le dijo a mi mamá, porfa, siéntame pa' que me digas un cigarro. Mi tía murió de cáncer al pulmón. Tres cajetillas diarias. Murió en su ley. Dame, por favor, si ya no me queda nada. Y tú crees que mi mamá la puso acá y mi tía quedó mirándola allá. Se pegó su última pitea y ahí hizo su último suspiro. Y se fue. ¿Eres grandote, huevón? Y ahora grandote, sí. Y ahí con frenillo y con mis canicitas. ¡Perno! Aquí está todo el trofé de Primoz, po. Y aquí estoy yo, con mi hermana. ¡Sí! ¡Y era rubio! ¡Esquisito, huevón! ¡Esquisito! ¡Era rubio! ¡Mira la que no, precioso! No sé qué me pasó en el camino. Rubio natural. ¡Era rubio! ¡No, que exquisita la foto! ¡Me encantó! ¿Aquí dormías tú solo o dormías con alguien? No, solo. ¡Ah, tenías piezas solo! Tenía piezas solo. Promociones... No, esto era por el videoclub que teníamos. Promociones de las películas, espérate. La guerra los sostene. ¡No, te vas a... Lanzamiento de Chilevisión 2001. ¡A la mierda con la virginidad! ¡Ahí está! Ahí está tu tía. Y aquí están las... Las vas a ver abajo, a mi abuela, a la de tía Ivón. Y ahí está la tía Viola. ¿Tú tenías el baño propio? Este era mi baño. Por lo tanto, conocí... Conocí desde muy pequeño las artes del autoamor. ¡Oh, tenías el baño propio! ¡Y piezas! ¡Tenías piezas y baños propios! ¡Qué mejor! ¡Macho, ya media hora en el baño! ¡Ya, pero por qué! ¿Cómo empecé a contar? ¿En qué momento empecé a contarte esa cantidad de tontiras? ¡No hemos pedido eso! A mi abuela le hicieron recién un PCR. A mi tía están todas vacunadas. Y decirle también a la gente que aquí estamos con todas las medidas sanitarias. Así que... Igual no esperamos de lejito, pero para saludarles. Obvio, obvio. Oye, te quiero presentar a mi abuela con mi tía. Acá están. ¿Saludamos así? No saludamos así. Por precaución, intermitente que estamos todos con PCR negativos. ¿Qué se va a sentar tranquilo? Ella es la tía Yvonne, que la viste en fotos. Oye, he visto fotos. Está igual, ¿eh? Regia, estupenda. Tu abuela también. También. Usted también, veo que cuida. Que se debe cuidar a mi abuelita. Pero abuela, ¿cómo estás tú? Te presento a Martín Cárcamo, el animador del Festival de Viña. Bien, me siento bien ahora porque me siento que estoy, pero acompañada de mucha gente buena. ¡Bien! Y me tuvo un saludo de la María Yvonne. ¿Puedes creer? De la hija de la nana Luchi. ¿Se emocionó mucho, Pancho? Sí. ¡Qué leo! Es que le estaba contando todas las cosas que pasaban en esa cocina. En esa cocina. En esa cocina. ¿Cierto? Si en esa cocina hablara... Oye, tiene una foto de arriba. Esto es un familión gigante. Sí. Abuelita, ¿te gusta el pisco sour? Sí. ¿La champaña? A mí me gusta. Perdón, beso, Tati. Beso, pero la abuela está enamorada del camarógrafo. Se enamora cada rato. Se enamora cada rato. Siempre lo dije cuando me encantaba como que no me iba bien, que económicamente no podía establecerme. Yo dije, yo tengo que tener un recuerdo con mi abuela y tengo que tener un recuerdo con mi familia. Y fue así como hace dos años atrás logré invitarlos a un viaje a Estados Unidos. ¿Dónde fueron? Fuimos a Nueva York, a Nueva York. Pero a todo cachete, parece, ¿no? A todo cachete. A todo cachete. ¿Cómo nos pasa, abuelita? ¿Qué te ha parecido el viaje? Este. ¿Sí? Pero inolvidable, realmente. Mirá. ¿Qué te ha gustado? ¿El teatro, la comida, qué? Todo, todo. Y mirá ahora lo lindo que es esto. Sí. No, todo, todo me ha gustado. ¿Y cómo lo has pasado con todos nosotros? ¿Bien? Pero bien, bien. Nos hemos reído. ¿Qué con ustedes fue? Tenía que hacerlos. Era como devolverles la mano también por tanto amor. O sea, mis papás, la tía Ivonne, mi abuela, han sido personas, pero pilares fundamentales en mi crecimiento. La tía Ivonne me acompañó cuando me hipnotizó Toni Camo. ¡Tarón! La tía Ivonne estaba ahí, ¿te acordás? Esto es vergonzoso. Tú que estás ahí, que lo acompañaste. ¿Qué pasó? Es que para mí de repente desapareció. Yo iba con mi hija Carolina y Pancho. Y de repente Toni Camo empezó a hacer así. Estos caían como un pollo. Y yo decía que era el medio. Y dije, Dios mío, yo no caí. Y desaparecieron. Tengo el video, tengo el video. Míralo. Hola, papá. No, mi abuelito. No, no quiero ver esto. Papá. Este quería papá. La Carolina tocaba el tiempo. Yo no sabía, Dios mío, qué está pasando. ¿Quieres comer, mi abuelito? Sí. Mira a tu abuelito. Raúl, dame aquí. Mira a tu abuelito. Venga, Panchito, ¿cómo te va? Ay, te voy a romper. Soy suiza, río. Te va a dar el abuelo, mi abuelo, siéntate. Pobre caballero. Pobre caballero. Yo me quería morir al otro día cuando me fui al colegio. Yo pasaba por la calle, porque era como tres cuadras más allá hasta mi colegio. Caminaba y era como... ¡Bueno, weón! Era muy, era pero rojo como un tomate caminando al colegio que entré, entré a la sala de clases con la cabeza así como mirando al piso y todo. Todo el mundo ríéndose. Era, no, yo siempre la pasé pésimo después de acá de La Plana. Bienvenido a mi casa. Esta es la casa que yo no disfruté en todo caso. Esta es la casa donde viven tus papás. Esta es la casa de mis papás. Que queda afuera de Curicó. Que queda afuera de Curicó. Y le decís que esta casa yo estuve, weón. Sí, weón. Yo dormí en una pieza. ¿Pero no te acordás cuál era la pieza? Es que no me acuerdo cómo me acosté, weón. Teníamos, ¿cuánto? ¿20 años? Bueno, 25 años. Tú estabas partiendo el extrajoven, ¿eh? Sí. Y yo te contraté. Te contraté, weón. ¡Mancho, ya producías! Ya producías, a esa altura. Y te contraté con Daniel Valenzuela. Y te contraté para que vinieran a animar un evento. Y fuimos a una discoteca a hacer un evento. Y sí, llegamos muy tarde. Y de hecho, mis papás ni cacharon que llegamos. Oye, ¿tu papá está? Pasa, bienvenido, sí. Permiso. ¡Oh! ¡Y esta belleza! Mi hija, don Juan. ¿Tarú, ahí en la cámara? Eso, así. Oye, ¿cómo se llama el programa que hace Tunino? Lugares que abren. ¡Eso! Oye, me acuerdo, está acá. O sea, me acuerdo, Yalí. Ya, pero paseamos antes a la pieza, entonces. Esta es mi pieza, pero que yo no la uso. Me gustó una señora que me lo mandó de regalo. ¿Cachar? Perdón, eso quedó aquí. ¿Por qué tenés ese bordado? Ah, mira. Ese era el bordado que mi tía estaba haciendo mientras estaba enferma. Y me lo estaba haciendo a mí. Me lo estaba haciendo a mí, esto para mi casa. Y quedó inconcluso. Y quedó inconcluso. De hecho, si tú te fijas, está ahí el último hilo y está la aguja. Todo y lo decidimos enmarcar para que esto se mantuviera. Y yo creo, ¿sabes qué? Mi tía está conmigo todos los días. A mí me pasó una cosa muy tremenda. En los momentos del estallido social, y me fui cerca de donde estaban todas las marchas, y me voy muy cerquita de donde había una gran protesta. Pero ya no era una marcha, porque no había gente reclamando por sus derechos. Ya había, francamente, delincuentes. Y un gallo, yo voy en mi camioneta, y un gallo agarra un pedazo de cemento, y toma así un bloque de cemento, y me ve, y me hace así. ¡Pah! Y me lo tira encima. Yo dije aquí, chavo, se acabó todo. Me va a reventar la cara, querrán asaltarme, querrán sacarme la camioneta. Esto no apareció nunca, en ninguna parte. Nunca, nunca, nunca. ¿Por qué no quise? Porque el ambiente estaba tan crispado, que alguien a lo mejor podía decir, ya está este gallo haciéndose la víctima. No. ¿Te pasó algo mágico, Martín? Porque era un bloque de cemento impresionante. Y tú, ¿cachai? Que en vez de reventar la ventana y hacerme daño, la agua rebotó. ¿Qué? Rebotó en el vidrio. De hecho, tiene un piquete muy pequeñito mi ventana. Porque esto rebotó, y a la persona le llegó en la cara. A la persona le rebotó en la cara y quedó aturdida. Y yo pongo el acelerador, y me voy rajado, 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 rajado. Cuando yo llegué ese día a mi casa, nadie usa mi camioneta. Y en un momento baja el coque, mi marido, me dice, oye, ¿con quién andás en la camioneta? ¿Por qué? Porque está pasado cigarro. Mira, ven. Voy hediondo a cigarro. Hediondo a cigarro. Mi tía Violeta. Murió de cáncer. Fumaba tres cajetillas de cigarro al día. ¿Y tú querías que ella estaba presente? Ella me protegió todo el rato, fue mi angelito. Ella permitió que esa ventana no explotara. Ella permitió que no me mataran. Yo, yo de verdad, si ese bloque de cemento me hubiese caído en la cara, me revientan la cara y me matan. Yo partí en el Extra Joven y partí contigo trabajando en la televisión. Sí, aquí dormiste tú y sí, tengo que decir que dormiste solo. Sí, aquí dormí yo. Déjame, déjame, déjame. ¡Ruébala, ruébala! Aquí dormí yo, güey. Y en la misma cama. Solo, pero de sobrio no puedo decir. ¿Le has acostado seis de la mañana? Ay, pero si nos acostamos. Seis de la mañana. Ay, ay, ay. Vamos a saludar a tu papá. Esta fue la cama. Vamos. Estamos todos con pecera negativa, pero igual nos saludamos. La pancha, mi cuñado. Sí. José, hermano. ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú? Josélito, mi hermano. Bien. ¿Tienes bien? ¿Tienes bien? Ay, sí, claro. Oye, yo me acuerdo que vine a tu casa hace como 25 años atrás. Sí. Y se acostó en la pieza donde dormís todo el día. ¿Dónde tú dormís? Ahí durmió. Sí. Nunca más se fue ese olor. Esto es de familia, vamos a entrar. No sé si tú te acordás, porque Pancho invitaba a mucha gente para acá. Pero esta casa pasó llena, llena de artistas, de no artistas. Cuenta, cuenta que un día llegaste. Cuando había una niña bañando. Pero estaba bañando, ¿qué tiene malo bañarse de una piscina? Una niña que se estaba bañando con mi traje de baño. ¿En serio? Y llega mi marido. Los Kiegos, ahí está. Y no podía creer que esa escultural fuera su señora. Que no era su señora. ¿Quién era? Era otra. Era la Patti López. La Patti López. Que la Patti López había ocupado tu traje de baño. Había ocupado su traje de baño. Yo la confundí. Yo la confundí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Efectivamente, como tú dices, venían muchos artistas porque Pancho producía. Sí, vos. Y me imagino también por un tema de costos, de atender bien. Bueno, venía los sinvergüenzas. Los sinvergüenzas. Vinieron completitos. Gonzalo Valenzuela, Fernando Gallardo, que en paz descanse, Jorge Gajardo. Venía quién más, la Patricia Iribarra, la Patti López. Era tanta gente que pasó por esta casa. No, mucha, mucha. Se fue a ir conmigo a Santiago. Entonces, en un momento, Joselito, que estaba gordito también ahí conmigo, yo le digo, oye, ¿vamos al gimnasio? Vamos. Y se entusiasmó y se quedó en el gimnasio para siempre. Y tú dijiste, vamos, yo quería ir a verlo. No, yo quería visitar. Vamos al gimnasio y yo nada, no pudo. Pero una pregunta, porque Pancho ha aplicado bisturí. ¿Tú hay aplicado bisturí? ¿Nada? ¿Quién te dijo que yo aplique bisturí? Oye, ustedes todos tienen mucho sentido del humor, y eso a mí me encanta. Todo bueno es para reírse. Acá no, acá es heavy. Y todos somos suaves para reírse. Por favor, ¿quién es? Sí, todos al mismo tiempo es como... O sea, esta risa es una risa familiar. No, pero si los que creen que yo, mi risa es falso, que no sé qué, que este gallo, ¿cómo se va a reír tan fuerte? La Pili se ríe más fuerte que yo. Sí, la Pili se ríe más fuerte a todo. La Pili es como, y que retumba, así como... Estaba pensando, tú tenés 24. Sí, vos. O sea, pasaron... 16 años después de La Pilita. Está igual con mi hermana. Pero está Francisco, con La Pilita, y 16 años después llegó esta maravilla. Para no quedarnos solos. ¿Qué es lo que decían? Porque fue el año que yo me fui a la universidad. A mí me pasó Martín, que yo con el José siempre lo cuento, porque yo tenía 41 años. Las ganas de tener una guagua, pero que se me hacía agua la boca. No puedo, no puedo, y ya se me va a pasar la vieja, dije yo, ahora o nunca. Y me tiré y... ¿Le quise ir? Y digo, alguna puerta le ha hecho el caballero, digo yo, ¿no? Sí, algo. José es como que, yo siento que revitalizó a la familia, ¿cachai? Como que obvio, nos revitalizó a todos y era como hacerse cargo del hermano menor también un poco, cuidarlo, protegerlo, hasta hoy. No, así es independiente. Esta es la paella, que es la especialidad del papá. Te presento al flaco, al Pancho, aquí. ¿Cómo estás, Pancho? Ya, papá, Martín, te digo algo, acá en el sur somos así. Aprovechamos esta instancia de este programa para poder juntarse. Yo no estábamos juntos como familia hace más de un año y medio. Esta es la excepción a la regla. Y nada, teníamos que recibirte y recibirlos a ustedes como corresponde. ¿Qué corte es esto? Explícale tú, por favor, porque... Estas son las chavaritas. Esas vienen dos por animal. Vienen dos por animal. ¿En qué parte del animal está esa? Acá. Esta va como vetado, la sobrecostilla. Ahí. Ahí va como un músculo. Eso. Y entre medio la grasa. Está duro usted, ¿eh? Sí, casi. De aquí para arriba. Yo vivo a restaurantes y nunca he comido una paella tan buena como la de su papá. Es espectacular. Mira, por favor. ¿Qué te ha pasado a ti con el éxito de tu hijo? ¿Qué te ha pasado a ti como papá? La gente normalmente le pregunta ahí en el local, pero uno trata de ponerle pañitos fríos a la cosa porque esto es pasajero. O sea, llega un momento en que ustedes a lo mejor mañana ni se van a acordar de ustedes. Pues se trata de... Puta, la raja. Gracias por la respuesta. Gracias, papá. La verdad. Extraordinario, ¿no? La verdad. Así uno mantiene los pies en la tierra. No tiene que preocuparse de aprovechar el momento. El momento. Mi papá me dice lo mismo. ¿Y qué te parece a ti el logro que ha tenido tu hijo? ¿Cómo lo ves tú como papá? Te costó montones. O sea, nos costó montones. Nos costó a todos. Todos apoyando. Sí. Cochó muchas fuerzas. No tenía nada de oportunidades. Bueno, después de que la logra y la gente en el fondo, la gente de provincia lo quiere muchísimo. Yo no sé cómo es en Santiago. Sí, también mucho, mucho. Y cuando tú dices, eso es verdad, porque a veces se le olvidan los inicios, pero Pancho siempre tuvo, yo creo, como un motor interno de ir a buscar las oportunidades porque sabía que era muy difícil querer llegar. En el fondo, que son, a todo el mundo le cuesta un mundo. ¿Y esa característica, tú siempre la viste en él? ¿O ese como sueño de llegar a dedicarse a lo que más le gustaba, que eran las comunicaciones? Le gustaba esto. Porque yo me recuerdo que cuando estaba en chico y cuando tú hacían el programa este del Happening con Kai y estaba Fernando Alarcón. Venía a Curicó. Venía a Curicó. Era casado con la Gema Contrera, que era muy amigo con él. Fernando Alarcón era el que te conseguía la entrada para ir a los programas. Fernando Alarcón fue, yo creo que ahí partió todo para papá. Para todo, para el Venca conmigo. Mira lo que tengo acá. A ver. Kiko Saavedra es el prototipo de lo que se logra con la perseverancia. Es el sinónimo de la perseverancia. Conozco a su familia, la de mi mujer que de Curicó, a los padres de Kiko. Y cuando lo visitábamos en la carnesería, el chico preguntaba constantemente sobre los artistas de televisión. Los programas, el cateteaba, preguntas constantes, constantes, todas las veces que me vio. Y sin imaginar yo que se iba a convertir la figura tan relevante en la televisión como lo es ahora. Recuerdo una vez, en una ocasión, que en el programa con Raúl Matas, una vez más, él me visitó y quería ver el programa. Y lo senté en primera fila. Kiko Saavedra es una figura relevante en la televisión por sus méritos. Yo lo quiero muchísimo. Tiene la facultad de integrarse con la gente, de ser un hombre muy importante en lo social. Me cae simpático toda la gente. Yo lo quiero mucho y deseo mucho éxito y creo que va a seguir triunfando. Eso es Kiko. Qué grande, Fernando Alarcón. Siempre me traía las invitaciones. Pasaba la carnesería. Ahí partió todo. Yo lo encuentro seco. Como showman. De verdad que cuando, para mí, cuando la primera vez que vi a Fernando Alarcón, fue muy jevito porque... En la época del happening, además. En la época del happening. Primero yo, fanático del happening, yo tenía hasta las revistas. ¿Te acuerdas, papá? El papá me llama. Tú estabas ahí en el taller de Don René. Me dice, oh, vengan acá, que hay una... Quiero que me ayudís con algo. Y yo atravieso al galpón de Don René y veo a Fernando Alarcón y me puse a tiritar. A tiritar, porque era como... Es como ver a tu ídolo de siempre ahí. Y obviamente que después he sido capaz de reconocer profundamente toda su carrera. Porque es un hombre que se ha mantenido vigente. ¿Por qué eran amigos ustedes? ¿Por qué hicieron amigos? Porque yo era de cabrón jóvenes a amigos con las señoras. Con la esposa, con la gema Contreras, que fue la ex directora de prensa. Sí, por. Te ven. Te ven y estuvo también en la cooperativa. Y después Fernando llegaba con la gema a comprar carne. Y es notable porque Jorge Zabaleta el otro día me dijo, ¿Y por qué tú le has insistido? Porque yo lo veo y le digo, hola tío. Siempre. Te conocen de chico. Hola tío, hola tío. Y lo saludo. Y me dice, ¿por qué tú le has insistido? Y ahí le conté la historia, esta misma que te estoy contando hoy día. ¿Cuál es el secreto para que la paella quede bien? Que no se nos vaya a quemar. ¡Puta mamá! ¿Y cómo ha sido como mamá? Ver toda su evolución. Al principio nos dábamos una chaucha por Francisco. De verdad. Entonces, y no lo valoraban. Entonces yo me acuerdo que el último año que yo le dije, Francisco, ¿sabes qué? Retírate del canal, ándate. No sé, lo estaban ofreciendo en otro lado. Búscate abajo en otro lado. Ya había montado la productora. Te había ido bien, mal. Habíamos quebrado todo. Entonces era como un descalaver o todo. ¿Y tú le dijiste qué? ¿Sabes qué? Chau. Sí, ándate del canal y búscate otra cosa. Y como a la semana pensé que me dice que lo habían llamado a un programa. Y ahí partió de a poquito, de a poquito. Y me dicen, Pancho, queremos que hagas al Doctor Amor en alfombra roja. Y dije, ¿quién, Doctor Amor? Haz entrevistas a la gente acerca del amor. Empiezo a entrevistar y ahí después se transformó en el íntimo. Y empecé a entrevistar, 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 entrevistar. Y te llamaba a chistarte a las personas, pero súper importante a nivel mundial. No sé cómo conseguía esa entrevista. A mí como que me gustó entrevistar al Pancho, puta, y hasta ahí nomás... Me duró como cuatro meses en el entrevistar al Pancho. Para Alfombra Roja conversamos con el actor Leonardo DiCaprio. Primero, muchas gracias por esta entrevista. En mi país, Chile, la gente amaba a sus películas. Romeo and Juliet, Titanic, Gangs of New York. ¿Cómo te gustó trabajar con Scorsese y Nicholson? Mira, la cara de DiCaprio y yo te pregunté, ¿qué hice? ¿Cómo te gustó trabajar con Scorsese? Y él me hablaba, y tú crees que yo movía la cabeza nomás, porque yo no sabía lo que me estaba diciendo. Y yo no sabía lo que me estaba diciendo, y yo movía así, movía la cabeza nomás. Ah, claro. Qué vergüenza. ¿Cómo tuve tantas patas para ir? ¿Cuántos minutos te dio DiCaprio? Cinco. Por suerte que no te pasó lo que le pasó a Lucho Jara. ¡Ay, mamá! Oye, yo he dicho a este cabro, oye, no entiendo nada. Angel Phan, pero no, Angel Phan. No, no, qué plástico. No, ¿sabes cuál fue mi estrategia? Que la Billy, mi hermana. ¿Tú estabas ahí? No, porque mi hermana me escribió todo. Yo la llamo y le digo, estoy desesperado. Me salió una oportunidad en Estados Unidos. Mi jefa no me va a pagar el hotel. O sea, el avión. Me acaba de comprar un pasaje. ¿Lo pagaste tú? No, que lo ocupé en la tarjeta del papá. Y le digo a mi hermana, Billy, estas son las preguntas, tradúcemelas, por favor. Entonces, todo eso que dice, first of all, thank you very much for this interview. Me la aprendí a memoria. O sea, yo creo que es lo que más de memoria me aprendió. ¿Tienes una concha de preguntas? Todo eso que dices, first of all, thank you very much for this interview. Mira, dale, dale, dale. First of all, thank you very much for this interview. My country, Chile. People love your awesome films. Y en esa ocasión entrevistaba a Leonardo DiCaprio, a Martin Scorsese. No, espérate. A Matt Damon y a Mark Wahlberg. ¿Cuál fue el que más te gustó de la entrevista? DiCaprio. ¿Te preocupa cuando él se cae o cuando hace... Sí, cuando está grabando y le pasan tantas cosas, yo digo, Dios mío. De repente le va a ser una tontera más grave porque la altura de él y es medio torpe. Usamos dos. Yo siempre cuento, cuando estaban el scout y todos los niños, Pasaban un riachuelo, un riachuelo chiquitito. Y llegan, ay no, que no puedo. Y por ahí se iba a firmar por una tabla y pasaba. Se demoraba diez minutos. No, 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 no. ¿Pero el agua está aquí? Claro, pero el agua está ahí. Y no, 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 no. Así es de todo. Pero como que perdí el equilibrio. Es que tengo mi plano, entonces como que perdí el equilibrio. Y es como que me caía. Era muy, muy, de verdad que muy torpe. Muy torpe. No, y de repente llega y hace cosas así sin pensarla dos veces que le puede pasar algo. Y después me... Me tiro al agua en los glaciales. Sí, se tira al agua. De repente se encuentra con una piedra y va a quedar. ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! Mi jefa me dijo que hasta cuándo me seguía empiluchando en los programas de televisión. Y yo le quiero decir algo. ¡Me destapaste, ruido! Veo al papá, te veo a ti. Los dos son de estatura normal. Son chicas. No, no. ¿Pero de dónde salió este tremendo pescado? Por el lado del papá. ¿Ya? Había el tío Tilio, que es el que crió a Kiko. Era un tremendo caballero. El papá de Kiko, un tremendo hombre. Grande, enorme. Por ese lado... Siempre mi papá dice el lechero. El lechero era más chico de él. ¡Llechero! 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 ¡Gracias!